¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo maquillaje que a mí la verdad es que me encantó y me gustó demasiado esta combinación de colores para estas fechas. Así que, bueno, vamos a verlo. Voy a comenzar hidratando mi piel. Este paso me encanta cómo deja nuestro maquillaje. Y de ahí voy a sellarlo, voy a dejar que seque tantito la crema para hidratarme y lo sello con súper poquito polvo traslúcido. Y después, pasando unos segunditos, voy a aplicar la base de mi maquillaje y con una esponjita de estas que están húmedas voy a difuminar toda mi base. Después de esto voy a poner mi corrector, que ahora en vez de ponerlo en triángulo lo estoy poniendo como en pétalos de florecitas porque vi que a Kim Kardashian se lo pusieron así, su maquillista profesional. Así que ando innovando. Pero bueno, voy a poner mi corrector, ese es el punto. Y después lo difumino con una de estas esponjitas y voy a sellar todo con polvo traslúcido. Ahora voy a aplicar primer. Este primer lo estoy probando por primera vez. Es de la marca Bisú. Y créanme que está buenísimo. Sí lo recomiendo. Es bastante espeso, pero sí lo recomiendo de cómo quedó al final la textura. Y bueno, ahora sí voy a empezar. El primer color que pongo es de la paleta A Bloom de Beauty Creations. Es el tono Flow Red. Está hermoso, es un naranja precioso. Y para poner un tono un poquito más fuerte estoy utilizando el Spring Fling que está justo arribita de este tono en la paleta de Beauty Creations. Y después, sin hacer ningún corte, voy a aplicar un doradito de la paleta Just Dream de Trend Beauty. Que ya saben que esos dorados me encantan. Más bien todas esas sombras de glitter de esa paleta están hermosas. Y en la parte de mis pestañas chiquititas, por afuera de la línea de agua, voy a poner un rosita moradito de la paleta Like a Boss de Trend Beauty. Es un tono que se llama On Top. Está padrísimo y la combinación, la verdad, es que me encantó de estos tres. Ahora sí que hice una revoltura de paletas, pero es que estos tres tonos se tenían que combinar. Bueno, cuatro. En algún momento los tenía que combinar. Después de esto ya tengo pestañas postizas y ahora voy a aplicar iluminador en mi lagrimal. Este iluminador es de la paleta Madison New York. Está padrísimo, pigmenta súper bien. Y voy a poner tantito abajo del huesito, más bien en el huesito de mi ceja, abajo de mi ceja. En la punta de mi nariz y en mi tabique, dejando un espacio entre la puntita. Y después viene el rubor, que ya saben que me encanta, el tono Hysterical número 11 de Sephora Colorful. Está hermoso, deja unos brillitos doraditos preciosos. Me encanta, me encanta ese rubor. Y después viene iluminador también en mis mejillas. Lo voy a difuminar con esta brocha de abanico que me gusta mucho. Y ahora viene el labial, que es el tono Estambul número 3 de Bisú. Primero aplico este tono, que es un cafecito nude padrísimo. Y arriba de este le voy a poner el labial líquido en gloss de Yuya, que se llama Tu Magia. Híjole, tiene unos brillos preciosos y deja como un tono naranjita, que me encanta para que combine en este maquillaje. Y listo, así es como nos queda este maquillaje. Esta combinación con tonos muy otoñales y al mismo tiempo dándole un toque con ese rosita. A mí me encantó. La verdad es que me gusta demasiado esta combinación. Ya saben que los glitters de Just Dream de Trend Beauty, híjole, son mis favoritos. Y pues nada, me encantó. Y ya se nos acabó el video de hoy, pero no pasa nada porque esta semana nos vamos a ver diario. Y déjenme les comento que obviamente, así como ven al fondo, ya comenzaron los videos de Navidad. Así que, híjole, tengo unos preparados que están, híjole, ya quiero que los vean. Así que gracias por todo su amor y por toda su buena vibra. Yo también les mando muchos besos y muchos abrazos. Y espero se encuentren súper bien. Y nada, nos vemos mañana con un nuevo video. Bye.